Encontraré justicia Propiedad hasta el... No es justo, no es correcto, no es estable Condenando al acusado sería por condor y cruz Van a hacer este pacotil entre ellos Es una realidad para el país de la vida Es un corrupto El tormento del señor Alejandro Negrón Valdés Comenzó el 17 de febrero del 2017 Cuando le avisaron que el muro de sus habitaciones de adobe Habían sido destruidos Y se estaba haciendo una zanja Inmediatamente y acompañado de su esposa y un policía Fueron hasta su propiedad Ubicada en la avenida Vilcanota Al lado de la vía de Urubamba, se acalca Habían abierto una zanja de 27 metros de largo Fueron tres obreros los que realizaron este trabajo El señor Alejandro Negrón se llevó a la policía para hacer la constatación Y en el lugar del conflicto se apersonaron Jovita Garmona Mancilla, Aurelio Garmona Huilca y Timotea Mancilla López Donde se produjo una pelea Porque acá nosotros no encontramos justicia ni autoridad a nadie Cuando el señor policía vino acá a este A mi propiedad Aquí a mi propiedad Donde yo estoy Donde usted está presenciando Y en esta parte que yo le estoy indicando En esta parte que donde nosotros estamos Era la propiedad de mi padre Y señor No es justo, no es correcto, no es dable De que el señor fiscal Con el siriaco Condore Que ha sido exalcalde Van a hacer este pacotil entre ellos Según el señor Alejandro Negrón Se tumbaron su pared y desde ese entonces Comenzó su tormento legal Que no le da la razón hasta el momento Después de la agresión producida entre el señor Negrón Con la familia Carmona Se inició la batalla legal en el Ministerio Público La investigación se apertura Por el presunto delito de usurpación y daños Y los investigados son Jovita Carmona Mansilla Aurelio Carmona Huelca Y Timoteo Mansilla López Quienes habían comprado el terreno Y habían derrumbado la pared Que atribuye el señor Alejandro Negrón Que está en su propiedad El fiscal a cargo de la investigación fue Erick Vera Larcón Y el abogado de la familia Carmona Nada más y nada menos Que el exalcalde de Calca Siriaco Condori Abogado de profesión Que a decir del señor Alejandro Es un hombre con mucha influencia y poder En el sistema judicial En la provincia de Calca No es justo, no es correcto, no es estable De que el señor fiscal Con el Siriaco Condori Quiere decir exalcalde Van a hacer este pacotil entre ellos Condenando al acusado Siriaco Condori Cruz Recordemos que en agosto del 2014 La Corte Suprema confirmó Una sentencia que condenó A Siriaco Condori Cruz A tres años de prisión suspendida Y la inhabilitación por dos años Para ejercer cargo público Por el delito de falsedad ideológica Como coautor de la Comisión del Delito Contra la Administración Pública En su modalidad de delitos cometidos Por funcionarios públicos Subtipo peculado, doloroso, agravado Y como autor de la Comisión del Delito Contra la Fe Pública En su modalidad de falsificación De documentos en general Subtipo falsedad ideológica En su ejercicio profesional De abogado Condori Insertó en un expediente judicial Documentos falsos Los hechos ocurrieron todavía El año 2008 En el distrito de Llanatil La acusación fiscal Se indica que el alcalde Pacificó Los documentos que permitieron La excarcelación de Ismael Puma Acusado de violar a una menor de edad Hizo firmar un documento Al gobernador de Llanatil En el que se aseguraba Que el día de la violación A la menor El investigado Ismael Puma Se encontraba En esta localidad Junto a su esposa Según el señor Alejandro Negrón Abrió un presunto tráfico De influencias Porque hasta el momento No alcanza justicia Da pena, da vergüenza Que en la provincia de Calca Este señor Erick Vera Es un corrupto Con el siriaco Condori Que en todos sus actos Justamente El fiscal Erick Vera Alarcón No le dio la razón Al señor Alejandro Negrón Según la disposición fiscal Número 02 Del 20 de noviembre De 2017 La fiscalía dispuso Declarar Que no procede Formalizar y continuar La investigación preparatoria Contra Jovita Carmona Mansilla Aurelio Carmona Y Huilca Y Timotea Mansilla López Por la presunta Comisión del delito Contra el patrimonio En su modalidad De usurpación Y daños Uno de los sustentos Del fiscal Para archivar La denuncia Presentada por el señor Alejandro Negrón Fue un peritaje Donde no se habría Tomado en cuenta Los planos Que tiene en su poder El denunciante Ha hecho Un peritaje El señor El señor Ignacio ¿No? Ignacio Castañeda Él lo hizo Pero no nos ha dado Importancia Para nada Para nada Entonces inclusive De esta propiedad Para allá Entonces me estarían Quitando 50 Pero lo peor Que es Que da vergüenza Que la han destruido De esta forma La han destruido La cocina Y que se visualiza Pues todo De afuera Justamente El señor Negrón Denuncia Que al momento De sacar el muro Y abrir la zanja Destruyeron Una pequeña cocina De medias aguas Que es de su propiedad Acá está El amarre Que le han roto La pared Y dice Esta señora Este Cerilo Coyori Que ha comprado Este cerco Este no es cerco Sino es una pared De vivienda Que está usted viendo Este no ha sido cerco Cerco es otra cosa Cerco allá Al fondo El cerco está arrumado Al otro lado Pero esta es una pared De vivienda Y dice Que es Mi medianera En que documento En que documento Existe su medianera No hay un documento Que existe su medianera Ante esta situación Adversa El señor Alejandro Negrón Interpuso una queja Contra el fiscal Erich Vera Larcón Debido a que El peritaje No se tomó en cuenta Dichos planos Que posee el señor Negrón No procede Entonces entre ellos Pues es una cadena Es una vergüenza Que este señor Erich Vera Es traficante Pues de poder judicial Aprovechándose De lo que es fiscal Nombrado en la provincia De Calca Entonces Nosotros no encontramos Justicia Nosotros Nosotros no estamos Sorprendiendo a nadie Que legalmente Toda esta vecindad Esta era la primera casa Ya después Posteriormente Hicieron estas casas Inclusive Todavía queda este canchón Igualito La queja interpuesta Por el señor Alejandro Negrón Contra el fiscal Erich Vera No procedió Y tampoco Que el caso Nuevamente Se vuelve a investigar Por disposición De la fiscal superior Natalia Ugarte Molina Se declaró Infundado El requerimiento De elevación Al superior Contra la disposición fiscal En donde se declara Improcedente De la formalización Y continuación De la investigación Muchos nos preguntaremos ¿Por qué todo este calvario Por una pared? ¿Qué conlleva Perder dinero Y parte de la vida De los procesados En una administración De justicia Lenta y tardía? Lo que da pena Es cólera Somos indignados No encontramos justicia Lo yo he dicho Al señor fiscal Señor fiscal Cuando ha venido acá A hacer su visualización No ha traído El expediente Para nada Más bien no se ha amenazado A decir Ustedes no se callan Pero no tomó en cuenta La cocina que había acá Y la lluvia Todo esto Ya lo está destruyendo Pero todavía Quedan los indicios Queda todavía Dice el refrán Más vale un mal acuerdo Que un buen juicio Pues es una persona Muy déspota Es dice Con estudios superiores Y de solventes económicos Es bien claro Que dice En su manifestación En el poder judicial Entonces yo no tengo dinero Yo no tengo plata Yo no estoy viniendo A negociar No estoy viniendo yo A sorprender a las autoridades Ni tampoco a usted señorita Ni al pueblo Estoy engañando Conviene llegar a un acuerdo Aunque no sea muy ventajoso Y evitar los pleitos Por ser bastantes costosos Y de resultados inciertos Tendré que hacer Pues un proceso Por civil Encontraré justicia Por civil Quieren que le devuelvan a usted Lo que era Que me respeten mis derechos Que lo han destruido esto Ya Yo le he dicho inclusive Que me respeten Ya que quede así Que me lo hagan Me acerco y punto Y más no quieren En todo caso Me estaría faltando 50 centímetros Es una cosa Simbólica Desde acá Todo el resto La cosa Ya Gracias Subtitulado por Jnkoil